El principal síntoma del síndrome intestino irritable es un dolor que es generalizado en la parte del abdomen que va empezando de conforme va empezando el día, va empeorando conforme nos acercamos a la noche, muchas veces en la noche desaparece. Además del dolor, la otra manifestación principal es la sensación de distensión o de tener el abdomen completamente inflamado conforme pasa el día con mucho gas y se puede agregar a estos dos síntomas ya sea un cuadro de estreñimiento, que es la dificultad para evacuar, pueden tener diarreas, que son evacuaciones muy pastosas continuas o pueden tener una combinación de ambas.